Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Diamante y en este episodio primero vamos a volver hacia Pueblo Oja Verde para avisar a nuestra madre de que nos vamos a aventuras Me alegra verte, Lex Acabo de preparar la cena Descansa un poco, cielo ¿Qué tienes, Lex? El profesor Selval te ha pedido que hagas algo tan importante Es maravilloso, deberías hacerlo, tienes todo mi apoyo Y mira, Lex, tengo algo que te vendrá muy bien Un diario Es un diario, en él podrás ir anotando lo que haces cada día Podrás consultarlo para recordar que fue el último que hiciste Vaya, un viaje lleno de aventuras Me da mucha envidia, además estoy tranquila porque tu Pokémon irá contigo Yo tendré que quedarme aquí Es broma, Lex, no me importa quedarme aquí Estaré perfectamente Tú fales al mundo y disfruta de tu aventura Si tú conoces lugares nuevos y experimentas nuevas cosas Haces Feliz a tu madre también Pero vuelve de vez en cuando Me encantaría que los Pokémon Bueno, me encantaría ver los Pokémon que vas capturando Y por ahí llega la madre de Benito Siento vería así, sin avisar ¿Está aquí Benito? Ay, pues no, no está Oh, habrá salida entonces No sé qué hacer El niño va por ahí gritando algo de una aventura Y luego desapareció Es tan decidido y tan inquieto Y yo quería que se llevara esto consigo No me preocupes, Lex se lo dará ¿Verdad, Lex? Pues sí, se lo daré ¿De verdad le haces eso por mí? Entonces ten, Lex Cuando veas a Benito se lo das Aquí tenemos un paquete Hasta pronto, Lex Diviértete en tu aventura Deja de pensar Conociendo a mi chico Probablemente habrá ido derechito a Ciudad Jubileo Bueno, ten Cuando veas a Benito se lo das En fin Habrá que ir a Ciudad Jubileo Hasta pronto, Lex Diviértete en tu aventura Bueno, pues gracias por Por desearme que me divierte en mi aventura Pero bueno Vamos a empezar con esta aventura Vamos a regresar Hacia Pueblo Arena Por la Ruta 201 Me ha salido bastante bien este Pip-Loop Con la naturaleza Alocada Así tiene más ataque especial Aunque tendrá problemas de defensa especial Eso también es cierto Pero bueno Eso no me importa mucho realmente Me hubiera Quedado mejor de naturaleza modesta Pero es que por ahora También tendré que utilizar ataques físicos Eso es el problema Pero bueno Vamos a colar a mis Pokémon Y bueno Vamos yendo hacia La ruta de arriba La ruta 202 ¿Verdad? Vamos a ver Exactamente Ruta 202 Vale, Alex Ahora que te veo me doy cuenta O no te he enseñado Cómo se captura un Pokémon Voy a enseñártelo ahora Observa lo que hago, ¿vale? Bueno, vamos a ver Cómo maña la trapa Un Bidouf Al Nivel 2 Esto funciona automáticamente Esto funciona automáticamente Bueno, pues me ha tenido bastante fuerte para atrapar a un Bidouf Con los Pes a la mitad Aunque bueno, un Bidouf Tampoco es muy duro de atrapar ¿Has visto qué fácil? La verdad es que es mejor reducir los Pes del rival Más de lo que lo he hecho yo Es importante reducir los Pes del Pokémon Todo lo posible Y te diré por qué Un Pokémon solo es muy difícil de capturar Y otra cosa Es más fácil capturar Pokémon Si los duermes O usando algún movimiento Ahora Alex Para que empieces con buen pie Voy a darte 5 Pokéballs Bueno, aquí tenemos las cuantas Pokéballs Bueno Yo parece un Pokémon salvaje Este nivel 4 Bueno, y este es el nivel 7 No sé No me inspira mucha confianza este sitio Con unas pocas pociones yo creo que podré Estar bien Para llegar a Ciudad Jubileo Y bueno Vamos volviendo hacia La ruta Hacia la ruta 202 No soy un entrenador Pokémon Como tú, qué casualidad Como nos hemos encontrado Habrás que combatir Bueno Pues primer entrenador del juego Joven Richie Con un Starly a nivel 5 Vamos con Destructor Ruñido la verdad es que me jode Porque claro Voy haciéndole menos daño Y encima Tiene Ataque rápido Pero solamente me quita 4 PS Así que tampoco es Para preocuparse mucho Pero es que Mirad que poco daño Le hago yo con Destructor Y hace muy poco En serio Y no sé Me está preocupando La verdad Me está preocupando bastante Este estúpido Starly Pero ataque rápido Es que no va a durar nada Tío No va a durar una puta mierda Joder Yo me he quitado más la mitad Pero bueno He ganado el combate al final Y he ganado experiencia Pasada experiencia Ya estoy casi al nivel 8 Bueno Vamos a ver Estoy aquí al desecho Por si llega alguien Lucha conmigo Vale Un Bidoof al nivel 3 Esperaría que Aguado Tenga menos PS Y entonces será Cuando utilice Una super poción O algo por el estilo Perdón Una poción Una poción Que tengo Es que ahora estoy con varias series Y claro A veces Me lío un poco En algunas cosas Bueno Igualmente Yo creo que ya Ya no vale mucho la pena Utilizar Una poción Pero en serio Es que ahora mismo Estoy jugando esto Y estoy teniendo unos recuerdos De 2007 y 2008 Tremendos Ya tengo burbuja Hay que recuerdos De aquellos tiempos Hay que ver Cómo cambian las cosas Toma ya Un golpe crítico Vamos utilizando Una poción Vamos a combatir Aunque ya sabemos Que ganaré yo Shins Al nivel 5 Bueno Vamos con burbuja Malicioso Esto no me preocupa En absoluto La verdad No me preocupa mucho Porque estoy acabando La ruta Además Nah Este combate Va a acabar enseguida Encima Vamos con El destructor Bueno Bueno Esto da nivel 9 Vaya Impresionante Bueno Beb No 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 Algunos Pokémon solo aparecen por la mañana Y otros solo por la noche Y yo voy a estar aquí de guardia hasta que vea A ver un momento, es que lo he pasado muy rápido Yo voy a estar aquí de guardia hasta que vea A los de todos los turnos Bueno Aquí tenemos un antiparaliz Y bueno, ya estamos en Ciudad Jubileo Vale, Alex, ¿como van las capturas? Creo que sería mejor que capturarse algunos más En Ciudad Jubileo hay un Dojo Pokémon que, bueno, ya sabes Tu dirás, Alex, te enseñaré cosas por los Pokémon Si Benito ha estado hace un rato en el Dojo Pokémon Bueno, que me voy a estar otra Bueno Pues más adelante habrá que atrapar a los Pokémon Ay, un momento Bueno, ya estoy Vamos hacia el centro Pokémon Y bueno, vamos a dejar por aquí este episodio En cuanto cure a mi equipo Por ahora no atraparé más Pokémon Más adelante ya iré pillando algunos Bueno, amigos, esto ha sido todo Espero que os haya gustado este episodio Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!